Tu nombre, cuál es el rol que tenés en esta Expo Secundaria 2023. Bueno, buenas tardes, mi nombre es María de Los Ángeles Rojas, soy inspectora en Psicología Comunitaria y Pedagogía Social y hoy estamos acá celebrando este encuentro en la Expo Educativa que es destinada a todos los alumnos de nivel primario, de sexto año y obviamente que están participando también los Centros Educativos Complementarios que es el SEC 801, el 802 y el 803 de Quequén y también las escuelas secundarias junto con los equipos de orientación escolar y los equipos directivos que en el día de hoy se hacen presente. El horario es de 9 de la mañana que se viene desarrollando hasta las 16 horas y justamente el propósito de este encuentro es poder garantizar trayectorias escolares continuas, inclusivas y con trayectorias exitosas de alguna manera. Es acompañar a este nivel primario que está a punto de terminar a fin de año el año y empezar un nuevo nivel y que vean las ofertas educativas. En tu caso particular, ¿cuál es el rol y cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Janina Ortiz, pertenezco al Equipo Distrital de Infancia y Adolescencia que es una estructura territorial que trabaja en la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social y bueno, hoy somos parte de la organización de esta propuesta que es un proyecto que se viene realizando hace 14 años de forma consecutiva organizado junto a todos los equipos de orientación escolar del nivel secundario con la intención de poder mostrar cada escuela secundaria cuál es la propuesta pedagógica que tiene para ofrecerles a los estudiantes que egresan del nivel primario al nivel secundario. La verdad que estamos como muy contentas porque este año hemos visto el enorme esfuerzo que le han podido poner las escuelas secundarias a cada stand que presentan, donde pueden ponerse como viviera porque pueden mostrar cuál es la dinámica institucional que ellos tienen y en función de eso, cuáles son las producciones que realizan a partir de su trayectoria en el nivel secundario y poder transmitírselos, qué mejor que ellos, que los estudiantes para poder transmitirlos.